El rey era una persona muy cercana, muy campechano, era así como un abuelo, vamos. En las clases de protocolo a nosotros nos dijeron que nosotros le teníamos que dar la mano y hacerle una reverencia, pero él en vez de nosotros hacerle la reverencia pues nos dio dos besos. Yo sé del rey Juan Carlos que es el jefe, que es más o menos el jefe del Estado español. Y es como un abuelo, que detrás de las cámaras es como un abuelo y le pregunta muchas cosas a todos. Yo no conozco mucho de él, pero yo sé que tiene nietos, es un abuelo ya y que en Navidad dice un discurso. Juan Carlos I, el nombre entero no lo conoce. ¿Por qué el único que se ha llamado Juan Carlos? ¿El rey de España volviendo? No sé, ¿por qué no se va? Juan. Antonio. Uy, casi. Juan, Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿y el número? Tercero. Juan Carlos. Pues que también deja a todos que jueguen, que hagan cosas que puedan hacer. Él dice que traigan comida para él, para todos. No se supone, yo voy a comprar, yo soy... Yeah. Sí, yo voy a onboard. ¿Uy? No. No. No.